Y los ATA anunciaron oficialmente los nominados para este año y pues existen muchas caritas conocidas, desde Furry con su canción Candidate hasta Laikan con su video musical Charm. Y pues por el lado de los actores, no se quedan atrás, Lastwile, la fiel ganadora de casi todos los premios, básicamente está como mejor actor CIA, como mejores actores de apoyo Nam, Tan, Mark. Y qué decir, sobre proyecto tiene a mejor cinematografía, edición, dirección, guión, además los mejores OST y la mejor nominación en este caso es al mejor drama del año, por lo cual con esto constituiría Lastwile una de las series más premiadas de GMMTV y sin duda les informaremos todo al respecto. Ahora vamos a hablar de Win, y es que salió este pequeño clip respecto a su participación para el Central Embasi, en donde solamente podemos denotar su infinita visualidad. Además de ello, hay que anunciar oficialmente que se iniciaron ya los workshop para su serie Enigma 2, en donde vemos un poco de las interacciones del personaje de Win con el personaje de Toy. Recordemos que esta serie se va a centrar más bien en la historia del personaje de Win, conociendo al personaje de Toy, por lo cual nosotros estamos muy orgullosos y sin duda les informaremos todo al respecto. Ahora vamos a hablar de Seon Han y todo lo que está pasando con él, y es que luego de su salida del grupo, quiero decirles que la gente comenzó a enojarse diciendo que es algo muy injusto que él salga y que continuara su compañero de empresa Taehil, siendo que él tiene una acusación mucho mayor y pues que enfrenta a la justicia en este momento. Ante esto, pues la empresa decidió hacer un comunicado anunciando que desde el 15 de octubre, Taehil ya no es parte de su empresa, terminaron el contrato y se disculparon diciendo que pues justamente tomaban la responsabilidad sobre todo lo que hizo Taehil durante su etapa de artista. Esto no calmó en lo absoluto a los fans, ellos continuaron enojándose mencionando que es injusto que la empresa nunca se hubiera pronunciado sobre las mil coronas que enviaron a un chico de 21 años solamente por algo que hizo en su juventud en el pre-debut. Y pues esto constituyó una repercusión global, no solamente se logró que los chicos, la página principal de RISE dejara de tener 4 millones a 3 millones, los fandoms internacionales también enviaron camiones de protesta exigiéndole a la empresa que reponga a Seung Han dentro del grupo porque es muy injusto que lo saquen. Hay que decir que se unieron los lugares más importantes que traen merchandising de Corea del Sur, tales como Stardews, uniéndose al boicot diciendo que no van a reponer material de RISE hasta que esta situación se solucione. Lo mismo pasó en España. Por el lado de Asia, en Filipinas, el mayor proveedor de K-pop, en este caso Subkei, pues también anunció que ellos ya no van a poner merchandising de este grupo. Y en Corea del Sur pasó lo mismo con Seul Stop, ellos pararon la venta de todo tipo de merchandising de RISE. Si ustedes se preguntan por qué hablamos de un tema de K-pop, es justamente porque Seung Han iba a marcar un antes y un después en el trato de los fans hacia los artistas. Y es que ustedes saben que cuando un artista tiene novia o se supo que tuvo novia, automáticamente se les hace un boicot. Y el fandom internacional no se siente de acuerdo con esta situación, de hecho quieren que esta situación cambie para los artistas. Por lo cual esa es la importancia que el mundo del entretenimiento en este momento siente por la situación de Seung Han. Así que nosotros les informaremos todo al respecto. Ahora vamos a hablar de los chicos de We Are, porque justamente ellos se fueron volando hacia Japón para su fan meeting en este país. Y pues ahí los vimos a todos juntos. Desde Winnie con Satan, publicándonos activamente en redes sociales. Hasta Boom con Au, como siempre en la onda del amor, ustedes saben que siempre juntos. Lo mismo con Mari Poon y pues qué decir con Pony Puguin. Y es que estos hombres, aparte de estar con su papá Pichak, pues se andaban ahí en la onda de la cercanía. Y es que las miradas nunca nos mintieron y las de Puguin hacia Naravid nunca lo hicieron. Todo el tiempo con cero distanciamiento social y con lo cual nosotros podemos decir siempre juntos, nunca y juntos. Ahora vamos a hablar de Loving the Big City. Y es que luego de los constantes reclamos de una población en particular, quiero decirles que todo el proyecto tomó la decisión de hacer una conferencia de prensa inédita el día de hoy. En donde básicamente el director lideró esta conferencia hablando de sus pensamientos o lo que él piensa al respecto. Él dijo que se siente indignado exclusivamente porque la gente se escandaliza por una serie que ni siquiera sale. Sin embargo, no se escandaliza cuando ven las situaciones que suceden en la vida real en su país. Él dijo que pensaba que todos estaban de acuerdo, que pues molestar a un determinado grupo está mal hecho. Pero él se da cuenta que en esta sociedad actualmente esto sigue igual. Dijo lo más increíble es que pues las molestadas no vienen por parte de la juventud, sino más bien por gente adulta. Él dijo qué clase de ejemplo estamos dando a nuestros hijos haciendo este tipo de cosas. Por lo mismo, él dijo que no importa qué suceda, su obra va a salir en octubre sí o sí. Él dijo que muchas gracias a toda la gente que se ha unido para respaldar el proyecto. Él dijo que su novela y la serie no solamente hablan de una relación entre dos personas. Habla del crecimiento personal, de aceptarse y vivir el rechazo de una sociedad entera. Por el lado de Nam Jo Su, él también enfatizó que cuando él aceptó estar en Loving the Big City, él no sintió ninguna presión ni pensaba que estaba haciendo algo malo. Y pues dijo que este proyecto le hizo dar cuenta que él tiene una mentalidad correcta. Él dijo para avanzar y aceptar que todos aquí somos iguales, que la gente de la comunidad es igual a nosotros. Y por lo cual él dijo, sigo sin comprender cuál es el delito que tiene la comunidad que pagar por querer amar a quienes ellos eligieron amar. Lo mismo dijo In Hon, dijo que realmente se siente triste al ver que la sociedad por encima de jactarse de que ha evolucionado, pues siguen estando atrás. Y si misilas Nam Jo Su también mencionó que él vio el seriado de comentarios instando a que salga del proyecto. Y él dijo que a él no le importa esto, que le pueden mandar mil comentarios y él va a seguir teniendo su fiel ideal de que hizo las cosas bien. Él dijo que le da la más mínima importancia a todo este tipo de comentarios. Por el lado de IAMBC, uno de los mayores canales en Corea del Sur, destacó que es algo injusto, que la gente se queje de una serie que ni siquiera ha salido. Indudable, les informaremos todo al respecto. Ahora vamos a hablar de Om Len, y es que a misilas a todo el mundo le encantó ver que GMMTV lanzó el calendario 2025, y en donde se reconfirma que Om Len seguirán siendo una couple dentro del próximo año, algo que nos hizo súper felices. Y sin duda la fanbase de Om decidió mencionar que desde mañana se va a celebrar el primer aniversario de Om Len juntos, desde que comenzaron el trabajo como couple. Sobre esta celebración, quiero decirles que un cierto grupo se enojó con la fanbase, mencionando que ellos tienen un sesgo hacia Om Len, que ellos siempre sintieron que no querían a Nanon, que porque así no respaldaba las celebraciones. En los aniversarios de Om Nanon, que es injusto que quiera celebrar algo con Len, y no lo haya hecho de la misma manera cuando Om era pareja de Nanon. Ellos protestaban diciendo que es injusto, porque para ellos Om Nanon siempre debió ser la shiba oficial para la empresa, siendo que recordemos que la fanbase también celebraba de la misma manera los aniversarios de Om Nanon, simplemente ya dejó de hacerlo porque obviamente los chicos decidieron separarse y seguir en distintos caminos. Así que nosotros les informaremos todo al respecto. Ahora vamos a hablar de The Only One, y es que Misielas por el lado de Benjamín escribió en inglés increíblemente la dirección postal en la cual pueden escribirle cartitas y enviarle las cosas que ustedes quieran enviarle. Por el lado de The Only One, estos poseen la mayor calificación dentro de Kichi. En celebración, el director decidió anunciar el nombre del fandom de ahora en adelante de toda la serie. Se van a llamar Moe Fans, que si ustedes no lo saben, Moe Moe viene siendo el nombre de la novela de la cual se basó de The Only One. Y pues por el lado de Benjamín y Duncan, si se preguntan si va a haber segunda temporada o no, el director el día de hoy volvió a recalcar que la historia no ha terminado, que van a reunirse nuevamente. Esto una fiel indirecta a que sí, que vamos a tener segunda temporada. Cosas que nos dejan felices y sin duda nos dejan decir siempre juntos, nunca y juntos. Ahora vamos a hablar de Jess porque él nos entusiasmó a todas cambiando su foto de perfil y otorgándonos una hermosa sesión de fotos en absolutamente todas sus redes sociales. Jess no ha cambiado su foto de perfil hace meses y lo hace en celebración a todo lo que está pasando actualmente. Sobre Jess, él, el más único y detergente con cero masculinidad frágil, subió este trend a su cuenta oficial en donde estaba básicamente una discusión entre una madre y una hija diciendo que pues se veía normal con ese labial rosa, con ese vestido rosa. Era básicamente un trend de una madre y una hija, pero él lo hizo solito. Demostrando que él tiene cero masculinidad frágil y pues si Jess se quiere poner un labial rosa y un vestido rosa, ¿quiénes somos nosotros para detenerlo? Cosas clown para gente clown, así que siempre juntos, nunca y juntos. Ahora vamos a hablar de Persanta y es que ellos también oficialmente podemos decir que están en el 2025 juntos porque su calendario oficial salió con parte de la merchandising de GMMTV, algo que nos hizo súper felices. Además de ello, The Imperfect Liner se encuentra en la filmación número 28, por lo cual vimos a Persanta juntos otorgándonos un seriado de material a través de sus redes sociales en donde se estaban lanzando corazones. Además, Perth recreó el trend que hizo un año atrás solo, pues lo hizo ahora con su pareja santa y pues se pasaron ahí en la onda del amor de lo más felices publicándonos a diestra y siniestra. Así que nosotros podemos decir siempre juntos, nunca y juntos. Ahora vamos a hablar de Time Pop porque ellos llegaron al millón de visualizaciones con su trailer piloto, por lo cual subieron este lindo video a su plataforma. Además, compartieron un seriado de momentos que quizá no hubieran compartido si no hubieran llegado al millón y pues por el lado de William dijo que él publicaba estas fotos para demostrar las confianzas con Is y sus confianzas era ponerle la pierna en las piernas de Is porque eso sí que son confianzas. Por el lado de Is publicó estas fotos en donde las miradas nunca nos mintieron y las de William hacia Is nunca lo hicieron. Además de eso, de andarse agarrando la cara, es un hábito en esta relación. Y pues, ¿qué decir misielas? El día de hoy parte de la producción agradeció muchísimo el hecho de llegar al millón y pues puso esta foto que le enviaron a Is hace tiempo atrás en donde le decían que William lo estaba extrañando y pues Is asumió que sí porque justamente William estaba con una ballenita o con un tiburón entre las manos. Sobre esta publicación, si ustedes no saben, el emoji de Is es justamente de un tiburón por esa razón se hizo alusión que William lo estaba extrañando y pues es lógico porque William cayó primero en esta relación así que siempre juntos, nunca y juntos.